Tropicana Caliente Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcito Serás el dueño de todo y pitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que no fuiste Mi corazón Maldito el día en que no fuiste Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eras el dueño de todo y pitito, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón Mi corazón Tropicalísimo 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 Maldito el día en que rompiste Maldito el día en que rompiste Tropicalísimo